¿Qué es el proyecto de los padres de familia? El gobierno ya cumplió. Hoy les quiero compartir aquí, en mi pueblo, que hemos hecho gestiones históricas. Hoy platicábamos con el profesor Gustavo, con el director aquí adentro. En una inversión que hicimos en el 2013 con el gobierno federal, el gobierno estatal y la Comisión Federal de Electricidad, logramos más de 20 millones de pesos para que cintapala, piedras grandes, arroyo grande del paraíso y el tambor puedan contar con energía eléctrica. Hoy cintapala ya tiene energía eléctrica. Mucha gente me ha dicho, y me lo decía el profe hoy, ¿por qué no ha sido a inaugurar Edi allá en cintapala? Ha sido mi error que no soy un presidente que quiera andar tomándose la foto y andar queriendo quedar bien, pero créanme que la gente lo que quiere, la gente priista, la gente que me ayudó aún siendo de otro partido, lo que quiere es que Edi vaya y diga, ya hicimos esto, ya hicimos esto, ya hicimos esto, y que vean el pueblo que le estamos respondiendo. Les comparto porque han sido obras históricas. El próximo año se etiquetaron ya recursos para corrales de Río Chiquito para su electrificación, sin necesidad de que ellos pongan un peso con aportaciones que van a hacer del gobierno federal, de la Comisión Federal y del gobierno municipal. Entonces, imaginen, obras que realmente requieren nuestra población, nuestras comunidades más alejadas y más necesitadas. Pero hoy, hoy tenemos una gran sorpresa también, que nuestro gobierno se ha preocupado también por traer esos espacios deportivos, esos espacios de recreación para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todas las edades. ¿Quién se iba a imaginar que un presidente municipal iba a poder gestionar unidades deportivas? Hoy les comparto, son 20 millones de pesos este año que ya están aterrizando los recursos a partir de este mes. 5 millones de pesos para Corralfalso, que como ustedes ven, los que dan la vuelta por Corralfalso ya ven, que la empresa constructora que va a construir aquí ya inició con los trabajos. Sacualpan, otra comunidad que va a tener unidades deportivas a orillas de la carretera. A la colonia Mariscal se le etiquetaron también 5 millones para una segunda etapa, de las cuales la empresa que está trabajando paró porque estuvo trabajando con sus recursos. Esa empresa ya tiene casi el 60% de avances de esta segunda etapa en la Mariscal. Con este dinero que llegó, se va a terminar la segunda etapa de la cancha en la colonia Mariscal, de la unidad deportiva. Pero además, como todos ustedes saben, el problema por lo que la CONADE no me daba recursos para la Mariscal y que me tardé casi 6 meses para dar esa obra, es porque ese terreno, esa propiedad, está grabada. El gobierno anterior, al igual que el rastro municipal, lo dio en garantía a una empresa para obtener recursos, créditos a campesinos, cosa que no debió haber pasado. La empresa aceptó esas garantías, pero nosotros ya estamos ante un juzgado haciendo el juicio para que esa empresa le regrese al municipio, a las propiedades, porque no pueden ser embargadas. Entonces, la CONADE cuando oyó el caso, por parte nuestra, ¿qué dijo? No puede ser posible que los terrenos, las propiedades del municipio estén embargadas. Entonces, sí nos dio el recurso para la Mariscal específicamente. Entonces, nos da también recursos para el Ticuí, 5 millones para el Ticuí. No hay recursos que le hayan dado al presidente municipal para adquirir un terreno. No, una de las reglas de operación de la CONADE es precisamente que el terreno debe de ser donado por el ayuntamiento. Sacualpan ya entregó su acta y es por eso que se le etiquetaron sus 5 millones de pesos. Corralfalso tenía una situación muy similar a la que tiene nuestro pueblo. Corralfalso había donado el terreno en aquellos años a la Secretaría de Educación, pero revisando sus archivos vieron que efectivamente no se había llevado a cabo tal donación. Por eso Corralfalso hizo su acta, llevamos el documento ante la CONADE y no hubo ningún problema. Informarles que igual que Sacualpan, que Corralfalso, ya entregó su acta paraíso, ya entregó su acta también Río Santiago. Río Santiago también se va a construir en terrenos de la secundaria, su unidad deportiva, el próximo año. Ahí les estamos etiquetando 5 millones de pesos para el paraíso para el próximo año, 5 millones de pesos para Río Santiago y 5 millones de pesos para la Valentín Gómez Faria. El próximo año en el esquema allá de la CONADE se pueden edificar unidades deportivas al interior de las escuelas, siempre y cuando tengan el espacio. Entonces yo creo que es momento de despejar tantos malos comentarios que se han vertido sobre mi persona y más en mi pueblo. No lo voy a permitir porque si he hecho es trabajar de una manera honesta, decidida y siempre por el camino correcto para que la gente no se sienta defraudada de mi persona. Y lo he dicho, no me voy a ir este año a buscar otro escaño político porque yo le tengo que cumplir a mi pueblo. No voy a permitir que quede en manos de otros la gestión que con tanto sacrificio he hecho para que yo pueda pasar a la historia como el mejor presidente de Atoyán. Y así lo voy a hacer porque quiero compartirles que además de estas obras estamos ya por aterrizar recursos para el agua potable en nuestra cabecera municipal y que el próximo gobierno tendrá también que dotar de agua potable al TICUIS porque quedará ya también la red para que así sea. Por primera vez en el estado un municipio le invierte también en materia de salud a una clínica, fíjense, una clínica especializada para la mujer en detección de cáncer. Cinco millones de nuestro municipio y cinco millones de nuestro gobernador del estado en equipamiento para esa clínica. Pero se olvidan de realmente lo más importante que es la salud. Y en esa materia para todo el municipio este gobierno tuvo la visión de poder invertir ese recurso en una clínica de cancerología única en el estado, en un municipio. Me pidió también rehabilitar el techo del edificio que se moja. La gente está trabajando ya, va a estar trabajando en lo del comedor, a la par que va a estar trabajando con la construcción de la unidad. El director, el profesor, entró, le digo, él trajo torta bajo el brazo con su nombramiento porque afortunadamente a él le va a tocar ser parte de la historia de nuestro municipio. Al profesor Gustavo, a la maestra Santa, a esa gente que sí realmente quiere el progreso de su pueblo, con esa gente con la que yo voy a trabajar. Yo no me voy a detener en malos comentarios, yo voy a seguir de frente trabajando. Y al último, ustedes, que son mi pueblo, son los que van a decidir si he hecho un buen trabajo o no. Les comparto, nos queda un año de administración y es un año de mucho trabajo. Un año de gran esfuerzo. Y no vamos a parar un solo día. A partir de hoy van a ver cómo en el Ticuí se empiezan a mover las obras y obras importantes, obras muy importantes. Terminando el evento, nos vamos a trasladar con los ingenieros, con el comisario, el comisariado al tajón, porque ya pedí los juegos también infantiles. En el tajón se va a construir un pequeño parque infantil. Que no se vea que pasó un presidente municipal de Ticuí seño y no dejó nada. Entonces, yo les agradezco a los padres de familia, a los maestros, al director, al profesor Gustavo, a Yosti, que me hayan permitido realmente aterrizar esta obra aquí. Les voy a leer el convenio, el convenio al que hemos llegado. Todo esto será avalado primero, también, por el área jurídica de la Secretaría de Educación. Por medio de este documento, los padres de familia de la Escuela Secundaria Nino y Los Radillas, mostramos nuestro acuerdo para que se construya la unidad deportiva de nuestro centro escolar sobre las siguientes bases. La escuela no dona el terreno en el que se construirá dicho centro deportivo. Solo da su consentimiento para que se lleve a cabo dicha obra. La sociedad de padres de familia, la dirección de la escuela y el personal docente no tienen la capacidad para ceder ningún espacio del perímetro que comprende la escuela. Que quien realizará las obras, en este caso la empresa Orcamex, dará seguridad en el perímetro de la misma durante la construcción de la unidad deportiva. Así será, porque también ellos tendrán maquinaria aquí, habrá un velador que por cierto, les comento, nuestro amigo don Chucho por aquí anda, es nuestro velador aquí en la secundaria y está pagado por el ayuntamiento. Ese es un beneficio que le hemos dado a la secundaria, al igual al Ticuí, con nuestro amigo Tito. Entonces dice, en las justas deportivas que se lleven a cabo en la unidad no se expenderán bebidas alcohólicas. Que en los eventos que se realicen en la unidad deportiva, la escuela tendrá la facultad de vender productos que beneficien la economía de la misma. Es a lo que me refería, a la cooperativa que va a estar a cargo de los padres de familia. Que empiecen a formar el comité ya, deportistas y personal docente, director. Que aquí el presidente, creo, del comité sería nuestro director. Porque él será el que estará vigilante de que la obra se lleve en buenos términos y que sobre todo no afecte las instalaciones donde están los edificios. Entonces, yo creo que es un buen acuerdo. Y que lo principal, que no perdamos el foco, es la obra. Es el beneficio para nuestro pueblo y para la secundaria. Esto va a poner los ojos en nuestra secundaria. Porque a raíz de esto, van a estar llegando más apoyos para la secundaria. Y van a tener una secundaria de primera ustedes en el Estado. La primer secundaria en el Estado, que va a contar con una unidad deportiva al interior. Eso le va a dar un plus a esta secundaria. Además, comentarles, la obra de la iglesia, muy importante porque, pues, los del comité, todos amigos míos, Omar Bello ha estado muy insistente. Y no hemos dejado de dar el material, todo el material que se está ocupando para la construcción de nuestra iglesia. No es un material que viene del ayuntamiento. Que no les vayan a decir, es el ayuntamiento, es nuestro dinero, son recursos propios. Son recursos que se van originando de mi sueldo mensual. De ahí les voy dando yo, a nuestra iglesia en el Ticuí, el material para su construcción. Entonces, que no me los engañen, que no les digan, es su obligación. No, es mi deseo de hacerlo por mi pueblo. Y así lo estoy haciendo. Porque esos recursos no se pueden comprobar, no se comprueban como obra dentro del ramo 33. No están las iglesias dentro del ramo 33. Entonces les digo, era necesario estar con ustedes. Porque es mucho lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo por nuestro pueblo. Y yo estoy comprometido con ustedes hasta el último día de mi gobierno. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.